Hola, hola, ¿Cómo están? Con una sensación de nostalgia y tremenda alegría al mismo tiempo. En esa mezcla de sentimientos, les damos la bienvenida al último papartido de esta temporada. Con Andrés Agulla, de nuevo acá en el programa Javier Zanetti, que como hombre de palabra nos dijo antes de la final, que acá iba a estar para analizar todo el torneo. Y acá está el Pupi. Pupi, ¿Cómo te va? Todo bien. Lo prometí y lo cumplí. Acá estoy. Y sí, así es. Don Andrés Agulla, ¿Cómo está? Bien, voy a decir algo que probablemente nos diga el Pupi en algún momento, pero lo voy a aplicar al papartido. Hoy termina la temporada, pero a partir de mañana empezamos a trabajar en la temporada que viene del papartido. Eso aplica al Inter, a los equipos de fútbol, pero también aplica al papartido. Hoy terminamos nuestra primera temporada, pero la siguiente arranca mañana. Pero disfrutemos de esta y disfrutemos de tener al Pupi que... A ver, Pupi, ¿Qué te queda de esa final? Porque a todos les queda esa sensación de que hay un premio a Guardiola, al City, al recorrido, al trabajo, a un montón de cosas. Pero si se analizan los 90 minutos de partido, a lo mejor es un premio excesivo en función de esos 90 minutos. Y se habla más del premio al fútbol, al trabajo, a la temporada, que efectivamente lo que pasó en esa final. ¿Cómo lo viste vos? Sí, como lo hablábamos antes de la final, la Champions para mí es una competición de detalles. Y creo que nos queda a nosotros el sabor amargo del resultado. Porque creo que cómo el equipo interpretó el partido, cómo lo planteó, fue de igual a igual. Donde el Manchester City nunca encontró esa comodidad que había demostrado en partidos anteriores. Tuvimos situaciones claras como para poder convertir, no lo hicimos. Y en la que ellas tuvieron que la hicieron muy bien, pudieron convertir y se llevan este premio ganando la final. Pupi, vos tenés de estar vinculado al Inter 28 años, desde que llegaste y ahora en ningún momento interrumpiste el vínculo. Esta es apenas la segunda final que vos ves de Champions League para el Inter. Guardiola decía, entre tantas entrevistas que hay después del partido, que ustedes no saben lo difícil que es ganar esto. Vos ya ganaste una, pero tu equipo, tu club, llegó a dos nada más en esta historia. ¿Cuán difícil es? O sea, si dos de tus 28 años te permitieron llegar nada más a ver una final. No, es complicado. La Champions es muy complicada. Porque el recorrido que hay que hacer, la verdad que es difícil. Vos fíjate que nosotros arrancamos en un grupo difícil que todos pensaban que no íbamos a pasar, con el Barcelona, con el Bayern. Terminamos clasificando. Y después, durante octavos, cuartos y semifinal, demostramos que merecíamos la final. Y cuando llegamos al momento de la final, también donde todos los pronósticos daban lo que después se terminó dando, la victoria del Manchester City. Si uno analiza el partido en sí, la final, tranquilamente el Inter también podía haberse quedado con el partido, o podía haberlo empatado, ir a alargue, que no sabe lo que puede pasar, a penales. Pero repetimos, es una competición de detalles. A mí me tocó jugar una, la gané. Como vicepresidente, es la segunda, como bien decís vos, me toca perderla. Pero me toca perderla de pie. De pie, porque antes de este partido, todos pensaban que el Manchester City iba a arrasar contra el Inter. Y creo que para nada fue así. Ahora, Pupi, todos los técnicos, todos los jugadores, todos los vicepresidentes, cuando juegan contra el Manchester City, dicen, no, no, vamos a competir y vamos a estar bien y el equipo ha trabajado. Y la realidad es que en la mayoría de los partidos, el Manchester City es inmensamente superior a sus rivales en cuanto a ejecutar su idea de juego. Cuando vos en la previa decías, estamos bien, estamos para competir, quiero que me llegues lo que iba pasando por tu cabeza cuando veías que en la cancha estaba pasando eso. Porque esa idea la tienen todos, pero después cuando vos estás en la cancha y van 10 minutos, 15 minutos, decís, ah, estamos bien. Ah, ah, esta idea está funcionando. ¿Cómo va ese proceso en tu cabeza mientras vas viendo el partido? No, mientras yo vivía el partido, se estaba dando lo que yo sentía en la previa, que nosotros podíamos competir al Manchester City. Que repito, estamos hablando hoy en día del mejor equipo, con un gran entrenador, con grandes jugadores. Pero en 90 minutos en una final, yo confiaba en que el Inter iba a ser el partido que hizo. Y que iba a tener ocasiones, y que iba a incomodar el juego que habitualmente el Manchester City demostraba con todos sus rivales. Y pasaban los minutos y veía que ellos no encontraban el partido. Que nosotros, por ahí con un poco más de fineza en el último pase, lo podíamos haber complicado. Y tal es así que, también, gracias a un error de ellos, pudimos convertir. No lo hicimos. Y estos equipos no te perdonan. La primera que tuvieron, hicieron el gol. Y después el Inter, así todo, insistió en poder ir a buscar el empate. Tuvo situaciones muy, pero muy claras. Y no se dio. Son esas noches que no entran. Y también necesitás esa cuota de suerte. Y el Manchester City tuvo todo. Esto, sin quitarle mérito, porque creo que hizo una gran Champions. Y terminó coronando este triplete, que es historia. Cuando un equipo termina por sacar este, bueno, termina jugando un partido así. Que no le sale porque el resultado es caprichoso. El fútbol es caprichoso y te deja esos resultados. En consecuencia, la sensación, claro, terminás perdiendo el partido. Pero podés ver para atrás y verlo con la frente en alto. Pero, ¿qué hizo el Inter, distinto a lo que venía haciendo, para pararse también ante el Manchester City? No, el Inter, primero que confió en su planteo. Y cuando tenía la pelota, también intentó hacer su juego. Cuando tuvo que defender, defendió muy bien. Porque no defendimos en nuestra área, sino defendimos en la mitad de cancha. Y ahí el partido se hizo muy disputado. Por eso el Manchester City no encontraba los espacios que siempre, habitualmente, encuentra y complica. Si yo recuerdo el partido, en el primer tiempo, ellos tienen solo la de Alan, que la saca Unana. Y después no pasó... El tiro de Armado afuera, cruzado... Sí, sí, pero no pasó riesgos que vos decís, el Manchester City está dominando el partido. Y por eso, cuando yo lo veía, que pasaban los minutos, y veía también que el Inter estaba bien plantado, que no sufría. Sufrió nada más por él unos minutos en el segundo tiempo, pero después salió, creó situaciones, y el Manchester City termina el partido defendiendo en su área. Que tampoco es habitual eso. No. Y la verdad que... En una final se dio así, pero igual, creo que... Muy contento por el rendimiento que hemos demostrado, no solo en la final, sino durante toda la Champions. Es inevitable que nuestra charla pase a través de lo que ha sucedido con el Inter, la temporada del Inter y la final del Inter, pero también hay mucha gente, hinchas de la Champions y del City, que les gustaría saber tu opinión del City. ¿Qué crees que lo hace al City un equipo tan especial en esta temporada? ¿Qué virtudes le ves al equipo de Guardiola? Pienso que es un equipo que juega de memoria, que tiene muy bien captado la idea de su entrenador, los jugadores, cada uno sabe lo que tiene que hacer dentro del campo de juego, maneja bien los tiempos, tiene muchas alternativas, por afuera, por adentro, en las pelotas paradas, y eso lo hace un equipo completo. Y también en la final, que yo creo que todo gran equipo tiene que tener, aceptó jugar mal, sabe jugar mal. A ver, explicámos un poquito eso. Desarrollemos un poquito esa idea. ¿Cómo es aceptar jugar mal? Y llévamelo desde el punto de vista del jugador. Cuando vos estás en la cancha y decís, a ver, esto no está bien. No, uno se da cuenta que el City venía haciendo un rendimiento durante todos los partidos. Y en la final, por ahí, eso no se vislumbró dentro del campo de juego, porque el equipo que tenía enfrente lo hizo jugar mal, lo hizo jugar incómodo. Por ahí no es la palabra jugar mal, pero jugar incómodo. Fuera de su idea cotidiana. Claro, y tuvo paciencia, y tuvo paciencia, tuvo paciencia, y siguió intentando hasta que encontró este gol que le terminó dando la victoria. Aceptar jugar mal es una de las cosas que hizo bastante a menudo o más a menudo en esta temporada Guardiola y mirado en determinado, ¿no? Muchos podrán decir que es un paso adelante para el técnico. Esta es una opinión. Pero la pregunta va de este lado, y más por el lado de Guardiola. ¿Qué le ha dado al fútbol en estos años para que se le considere como se le considera? Una gran idea de juego. Dinamismo. Un equipo... Sus equipos siempre quieren ser protagonistas. No están acostumbrados a correr para atrás, a defender. Él quiere siempre recuperar en campo rival y estar siempre en campo rival. Mucha intensidad. Y jugadores también que desequilibran. Eso hace un equipo completo y sobre todo con el trabajo de Guardiola el rendimiento seguramente se acentuó más. Hay una cosa, Pupi, sobre los jugadores puntualmente. Que Guardiola de repente, y a mí me pasa regularmente encontrarme con el mercado de fichajes, y es cierto que invierten bastante, lo invierten bastante todos los clubes, pero se fijan futbolistas que van directamente a su idea cuando uno a este tipo de futbolistas en otros contextos no lo ve para un equipo que va a ir a pelear por el título de Champions, o que va a ir a pelear por todo, sin poner nombres ni apellidos a uno. Haaland para todo, ¿no? Pero a Kanji, por ejemplo. A Kanji, un central, yo lo vi muchísimos partidos en el Dortmund y no te da la... No me daba entonces la sensación de ser un central para un equipo que te va a pelear a la Champions. Pero un gran entrenador lo mejora. O lo ve antes que... No sé, ve cosas que uno... Sobre todo un gran entrenador ve que a ese jugador lo puede potenciar más de lo que él está viendo por ahí en el presente. Y por eso él elige ese tipo de jugadores. Después tiene todos jugadores inteligentes. Vos fijate que selecciona Kevin De Bruyne, que para mí es un grandísimo jugador, para mí es un jugador completo, que tiene todo. Y entra Foden, un joven que hizo una jugada, la que tapa Onana, que fue impresionante, con una velocidad. Y eso es lo que también busca Guardiola. Esos jugadores dinámicos, rápidos, no solo con las piernas, sino mentalmente, que le puedan resolver en el inmediato el problema que se le puede presentar durante el partido. Ahora, yo no has escuchado hablar de acá, y coincido con lo que decían, pero mientras los escuchaba, pensaba, a ver, un central en el Dortmund, bueno, que se adapta a esta flexibilidad defensiva que propone el City. Y digo, ¿y Darmian? Que Darmian era un lateral, de ida y vuelta, bueno en el Torino, no encajó bien en el Manchester United, y termina jugando. Un partidazo en esa idea de sacar siempre uno de los centrales para ir a sumar gente a la mitad de la cancha y que no te dominara el partido del City, en un puesto que no es el de él, en un partido gigante, y a ver, ¿cómo se da esa evolución también? Porque es para eso. Darmian, creo que nombraste un jugador que para nosotros es muy importante, porque juega de central, juega de lateral, y siempre mantiene el mismo rendimiento. Fue clave cuando salimos campeones con Conte en el campeonato, y el otro día en el partido es un partido de un jugador experimentado, que cuando tiene que marcar marca, que cuando tiene que sumarse al ataque se suma, y siempre lo hace con mucho criterio. Vos fijate que, no hablamos de Alan, que Alan es un jugador que con espacios te puede complicar, y creo que durante el partido no gravitó, porque estuvo bien marcado, o sea, por Darmian, por Bastoni, por Acherbi, que cada uno en la zona que le tocaba marcarlo, lo hizo muy bien, pero Darmian para nosotros es un jugador ejemplar. Hay algo sobre la conformación de los planteles que me llama poderosamente la atención en este momento, y lo pienso en los dos, considerando que, es cierto, el Inter no sale con el trofeo, pero puede fácilmente calificar de buena su temporada. ¿Cómo se construye desde este lugar? ¿Cómo se construye desde el lugar en el que, bueno, llegaste a la final de Europa, muchos podrán decir, podemos repetir con el mismo plantel que tenemos, repetimos, y no, ¿cómo se mejora en el éxito? Sí, no, no, se construye primero teniendo una charla con el entrenador, sabiendo qué tipo de jugadores necesita para su idea, el club que lo escucha y dentro de los parámetros económicos trata de satisfacer las necesidades del entrenador, y como bien decís vos, después de la temporada que tuvimos, para nosotros tiene que ser un punto de partida este. que de poder insistir, por ahí, haciendo algunas incorporaciones que vengan a mejorar la base del equipo que ya está, intentando el año que viene. Ahora, hay algo que hablábamos el otro día en la previa, y que seguramente no hay receta que le funcione a todos, mientras hay, hay algunos que invierten mucho y compran jugadores y no le va bien, cambia de técnico, cambia de proyecto, otra idea, si hay algo que ha sostenido el Inter, y hablábamos de lo difícil que es darle a un equipo, es darle una identidad, este equipo, al de Conte, es la misma identidad, después cada técnico tiene su cosita, su detalle, pero al final de cuentas, uno ve en este equipo la continuidad en lo que el Inter quiere, cómo compita su equipo, y lograr eso, Pupi, vos me lo dirás desde tu posición ahora o desde la que tenías como jugador, que un equipo se sienta parte de una identidad, que un jugador se sienta parte de una identidad, no son tantos los equipos que tienen esa palabra tan definida en el plantel. Y es lo más difícil, tener continuidad durante muchos años, fue con Conte, fue con Conte, fue con Izagi, pero ya pasaron cuatro años y el Inter sigue siendo protagonista, con algunos retoques, con algunos jugadores que se fueron, otros que vinieron, pero siempre no renunciando a su idea, y eso es lo que se refleja dentro del campo de juego y donde los jugadores también se sienten cómodos. Eso es uno de los grandes sellos, valores de los técnicos, y pensaba en eso también, porque mi siguiente pregunta iba a ser donde pones a Guardiola hoy en función de lo que ha entregado a sus clubes ha sido una idea que es compleja de conseguir. La pregunta la varía un poco, podemos regresar a ello, pero varía un poco, como cuando la idea está establecida junto al club y no hay nada por encima del club ni la idea, el club ya tendrá identificados también cuáles son los técnicos que pueden llevar esa idea adelante. Sin duda, sin duda. Un club que tiene los valores que tiene el Inter y la identidad que tiene el Inter no es que puede venir cualquiera a entrenar el Inter. Eso es fundamental. Y lo más difícil, hablaba de Guardiola, es mantenerse en el tiempo. Y él lo logró y nosotros lo estamos logrando porque somos fieles a una idea y sobre todo no dudamos en momentos de dificultad. Porque lo más difícil es cuando vienen los momentos de dificultad viste que todos empiezan a dudar y te empieza a faltar la confianza. No, yo creo que si vos haces una elección de un entrenador vos en el momento de dificultad es donde más lo tenés que sostener. Porque vos creíste en la capacidad de esa persona de llevar adelante el recorrido que todos decidimos empezar. Creo que con el Inter pasó eso. Fíjate que durante la temporada nosotros tuvimos un mes, un mes y medio muy difícil sobre todo en campeonato y sostenimos la idea y terminamos la última vez ganando 11 partidos de 12 que nos permitió clasificar para la Champions que viene, hacer la Champions que hicimos, ganar dos títulos y creo que ahí está la clave. ¿Cuánto alivio es clasificar a la Champions que viene desde lo financiero? Es fundamental para el proyecto nuestro es fundamental porque te da la tranquilidad de asegurarte en la parte económica empezar una temporada ya con ingresos que te pueden permitir hacer incorporaciones y poder también tener una estrategia de mercado. Ahora, en esta charla todos coincidimos lo que ha logrado Guardiola, lo que significa Guardiola, el permanecer en el tiempo de Guardiola y viendo la final y leyendo el comentario de mucha gente, Inzaghi le dio un repaso a Guardiola tácticamente, Inzaghi tácticamente le ganó el partido a Guardiola que obviamente no lo vamos a poner en el mismo lugar porque hay una trayectoria de muchos años sostenida por parte de Pep, pero ¿qué te queda de Inzaghi después de ver esta exposición táctica del partido y qué te queda también de ese comentario de la final no fue buena, no fue emocionante? No, sobre Inzaghi me queda lo que yo veo todos los días, la inteligencia, el preparar el partido en cada detalle, la tranquilidad, el cual él transmite su idea. No en la cancha, en la cancha se vuelve loco, no me da la cancha, en la cancha sí, en la cancha está loco, sí, sí, pero durante la semana durante la semana es muy tranquilo, muy sereno, es como que cuando hay semanas que vienen que de todos lados te aparecen críticas, él trata siempre de apaciguar todo y enfocarse solo en su idea y eso la verdad que no dudaba en él y me reconforta que lo pudo haber demostrado en un partido importante como una final de Champions y la final la verdad que bueno fue un 1 a 0 donde hubo pocas emociones las emociones se iban al final con con las ocasiones nuestras que ahí podíamos ya haber llegado al empate pero la verdad que fue en la previa uno pensaba por el poderío del Manchester City por los jugadores también que tiene el Inter de que podía haber sido un equipo un partido con muchos más goles pero las finales son finales y la verdad que es muy difícil conseguir eso ahora Pupi de finales y de cabeza del jugador ¿cómo se da vuelta la página de un partido cuando te toca lo que le tocó a Lukaku? que por mala suerte está en el medio de un cabezazo que le podría haber dado el empate y después llega a nueve goleador la situación soñada y el arquero se la saca se queda seguramente con que pudo haber definido más pegado al palo ¿cómo hace un jugador cualquiera en no Lukaku en este caso ante ese tipo de situaciones para entender que es parte del juego y dar vuelta a la página y seguir igual que antes? Tiene que ser muy fuerte mentalmente porque son situaciones sobre todo en partidos importantes y definitorios que se te da eso en contra no a favor donde vos tuviste la posibilidad y como decís vos porque le pegó en la rodilla al arquero porque pegó en el palo porque se fue por un centímetro te pasa y te quedas con la mano vacía ya pobre y le había pasado también en el mundial con Bélgica pero son momentos son momentos seguramente si él es fuerte mentalmente que yo creo que lo es porque lo conozco estos momentos sea en el mundial que lo que le pasó en la Champions si él lo asimila en manera positiva dentro del desconforte que él puede tener él va a salir seguramente mucho más fuerte de esta situación Es increíble obviamente que están tan cerca de quedarse con el título después las sensaciones te quedan todo lo que pudo haber pasado esos detalles que no fueron de tu lado que podrían haber ido del lado del Inter ¿Qué se les dice a los futbolistas? ¿O qué se dice en un vestuario como ese? Primero agradecerles por cómo representaron al Inter en una final de Champions la verdad que se demostraron más allá de la parte futbolística ser hombres y no hay nada para reprocharse como decía al principio nos queda el sabor amargo solo del resultado después jugamos una digna final de igual a igual hoy en día dicho por muchos el mejor equipo del mundo y el Inter se murió de pie y ¿Vos a dónde lo pones al City? Yo lo pongo no sé si en el mejor equipo del mundo pero dentro de de eso yo creo que yo cuando vi la semifinal con el Real Madrid tiene algo especial en el sentido de que la Champions parece que lo hablamos antes la competición hecha para ello antes hablábamos de que yo jugué una final y vi otra dos finales lo que es anormal lo que hizo el Real Madrid que ganó cuántas finales seguidas eso es anormal la continuidad que tuvo en una competición tan difícil como la Champions pero yo al City lo pongo en el lote con el Real Madrid porque el Real Madrid para mí es un es un gran equipo hablamos entonces de uno de los mejores equipos de la historia en este torneo la temporada que ha tenido ahora una de las mejores temporadas de un equipo que ha ganado en Champions sí sí porque no solo ganó la Champions sino ganó la Space Cup ganó la Premier demostró demostró ser un equipo completo en una situación no fácil porque como decíamos repetimos la continuidad es lo más difícil el mantenerse en alto nivel es lo más difícil y ellos lo lograron ahora Pupi hablando de mantenernos ¿qué significa este año y cómo pones al calcio en función de otras ligas? se ha castigado mucho el fútbol italiano la Premier se lleva todos los focos en la liga está el Real Madrid el Barcelona y al fútbol italiano le ha costado llegar a finales y competir este año ha llegado a las tres finales de competencia europea si bien no gana ninguna de las tres está el calcio para seguir compitiendo a este nivel para seguir manteniéndose sea Inter sea Milan sea otro equipo Napoli yo creo que más allá de lo que pasó con los resultados que es verdad que perdieron los tres equipos también han perdido en las finales hay que ver cómo se perdieron pero es como un aviso que para el fútbol italiano se puede que ser un punto de partida que seguir insistiendo porque el fútbol italiano puede volver a ser competitivo porque lo ha demostrado en esta temporada no es casualidad así que a seguir trabajando e intentándolo de nuevo hay muchas cosas del fútbol italiano que vienen de la cultura del fútbol italiano y vos mejor que nadie la puede es referencia de ello pero el entrenador italiano también está viendo éxito por otros lados de Chervi ahora en Inglaterra con el Brighton Ancelotti que ya tiene su carrera y la continúa ahora en Madrid mucho técnico italiano o italianizado en función de cómo culturalmente entienden en el juego ¿por qué es esto? porque a mí me queda casi que inexplicable también que en Italia el fútbol lo lo saben desintegrar mejor que en otras culturas no se adaptan culturalmente y sobre todo tienen gran capacidad los entrenadores italianos táctica son estudiosos porque son técnicos todos estudiosos por eso también la liga italiana saquemos este año que este año fue atípico porque el Napoli arrasó pero durante todas las temporadas siempre los partidos en la liga italiana son muy difíciles el primero vos no te el fútbol italiano vos no te confías que el primero le va a ganar al último cada entrenador plantea tan bien los partidos porque están muy capacitados tácticamente y eso enriquece al entrenador italiano y por eso el de Servi la situación que fue buscado en la Premier Ancelotti que lo hace muy bien hace años en Madrid eso hace que el técnico italiano esté muy preparado de hecho tres técnicos semifinalistas de esta Champions son italianos y nacieron a 50-60 kilómetros en la zona de Parma nacieron los tres Spioli Insagi y Ancelotti vienen de la misma región separados por 50-60 kilómetros casi de de la misma ciudad es impresionante lo que está pasando con el fútbol italiano el técnico italiano cuando en realidad el fútbol que parece ponerse de moda parece está contracultural con la idea italiana la idea de de la obsesión táctica de la defensa y por otro lado la posesión el toque parece contracultural pero el técnico italiano se está imponiendo yo pienso que el fútbol italiano hizo ese paso hacia adelante de aferrarse a su idea ahora le agregó esto que decís vos en salir jugando de abajo en 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 arriesgar en intentar en buscar por afuera por adentro buscar varias alternativas y no es más un fútbol directo como y concreto pienso que es como que se abrió la cabeza de los técnicos italianos y le agregaron eso que los los pero nadie va a jugar como los italianos eso no lo pierden nunca eso eso es fiel a su estilo y es bueno ver también Italia en la final del sub 20 ¿no? refrescante porque también si vemos lo que pasó en los dos últimos mundiales que Italia no va hoy por hoy tiene que pensar en los jóvenes y ese sub 20 seguramente tiene jugadores interesantes para poder agregarse a a la selección mayor bueno Pupi llegamos hasta acá cerramos la primera temporada de de algo que ha sido una apuesta me parece y ni siquiera quiero decir arriesgada porque había poco riesgo cuando lo que hablamos es de fútbol nada más sabíamos que iba a funcionar si de lo que hablamos es de fútbol y la cerramos con vos con un lujo podríamos nombrarte incluso hasta hasta capitán de nuestro pequeño equipo si querés si nos permitís ¿no? te haría falta nada más con mucho placer no no con mucho placer te iba a decir eso los felicito por los chalecos la verdad que les quedan muy bien a ambos la sensación ya que soy ya que soy el capitán del programa podían mandar uno para Milán claro pues eso va a estar un poquitito complicado porque estos chalejitos son codiciados Pupi no sé con cinta ¿cómo se pone la cinta en un chaleco? no sé tendríamos que hablar del tema porque los chalequitos estos son no ya sé que son muy ya sé que son muy requeridos que son muy requeridos los guardamos si no si salimos a la calle con chalequitos los quitan de encima de los fascinados que está la gente la verdad que los felicito los felicito yo te voy a decir una cosa si Pupi va a ser el capitán no si Pupi va a ser el capitán le vas a mandar un chalequito al Pupi pero escuchame una cosa ¿cómo? si le hubiera podido para pedirle una cosa le voy a mandar un chaleco prometo que la próxima vez que estemos jugando de fútbol vamos con el chaleco ahí va pero le vas a mandar un chaleco medio inconsciente de tu parte son objetos de mucho lujo los chalecos escuchame una cosa es el Pupi Zanetti no te lo estoy mandando a vos no, fantástico el Pupi es espectacular pero el chaleco lo estás mandando a vos el chaleco lo cuido se lo manda un amigo se lo manda el Pupi el capitán del equipo Pupi ha sido fantástico y después nos vas a tener que contar cómo se siente levantar una de estas cositas también y si es pesada y si es pesada la verdad que emoción única imagínate el Pupi la levantó Pupi un genio de verdad muchas gracias gracias por la buena onda a ustedes siempre un placer Andrés esta primera temporada ha sido fantástica pero ya estamos pensando en la segunda así que ni te digo que nos despedimos ni nada porque ya nos vamos a estar reencontrando por acá mañana empezamos a trabajar la segunda es más empezamos ahora a trabajar la segunda porque acabamos de conseguir capitán que no teníamos eso es cierto la segunda temporada ya empezó el partido ha sido un verdadero placer Pupi el agradecimiento eterno por haber sido parte fundamental de esta primera temporada y permitirnos cerrar ahí arriba analizando y hablando desde la final abrazo y saludos para todos vos le mandas el Cadec gran abrazo en la cajita dale gran abrazo para todos un placer un placer un placer Gracias por ver el video.